Buenas tardes, un saludo muy especial para mis estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Armenia. Ya vienen las pruebas a ver y por eso hoy vamos a recordar algunas estrategias de comprensión de lectura de textos continuos. Así que suscríbanse y compartan porque seguramente esta información va a ser de utilidad para muchos estudiantes. Han notado que cuando leemos siempre se nos presentan los mismos fenómenos. Es que no entiendo una palabra, no recuerdo lo que leo, no comprendo lo que leo. Por eso hoy les voy a brindar algunas estrategias de comprensión de lectura que buscan que usted se pueda acercar con mayor efectividad a los textos durante las pruebas de estado. Lo primero que usted tiene que hacer al recibir su texto es verificar si este es continuo o discontinuo, porque eso le permitirá pensar en cuáles estrategias tiene que aplicar. Recuerde que en este canal hay un video para las estrategias de comprensión de textos discontinuos. Después de que usted haya identificado si su texto es continuo o discontinuo, entonces pasemos a la lectura del título. Usted me va a decir, profe, pues obvio, yo voy a leer el título. Sí, sí, pero entonces la invitación es a que lo lean conscientemente. Y eso es muy diferente a solamente leer el título. Miremos. Cuando le digo que lea el título conscientemente, le estoy invitando a que haga un ejercicio de reflexión a partir de lo que nos presentan inicialmente. Usted puede reconocer cuál es el tema. Incluso en algunos momentos es probable que usted perciba el propósito del autor. Ahora, es muy importante que usted reconozca. Es un tema conocido o por el contrario es un tema que usted ignora completamente. También, fíjese si hay letras, colores, símbolos, marcas textuales que le brinden algún tipo de idea, alguna pista acerca de lo que se pudiera tratar el texto. Una tercera estrategia que tiene que tener en cuenta tiene que ver con la intención del texto. Se trata de identificar la intención textual. Es decir, necesitamos entender cuál es el propósito del autor, qué busca con este texto. Y esto es muy importante porque me va a permitir comprender cuáles estrategias utilizó el autor para conseguir ese propósito que busca. Miremos algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, si usted ve que el autor propone una idea e intenta demostrar una tesis, seguramente entonces ese será un texto argumentativo. Por lo cual, usted sabrá que va a encontrar argumentos, que va a encontrar conclusiones, que tiene que fijarse en unos aspectos de la tipología argumentativa. O por el contrario, no, el autor no está buscando argumentar nada. Él simplemente quiere explicar unos conceptos, mostrar cómo es algo, exponer. Estamos hablando ya de textos expositivos y explicativos que, por supuesto, son diferentes a los textos argumentativos. Entonces, usted debe estar muy atento porque en este tipo de textos generalmente se define un concepto o se describe un problema, se muestran causas, consecuencias, se realizan contrastaciones, se comparen. Si lo notan, si usted identifica la intención textual, es muy probable que también vaya identificando cuáles son las estrategias que utilizó el autor cuando estaba escribiendo su texto para lograr el propósito. Ahora bien, usted podría decir, profe, pero ¿cómo le parece que es que este texto no expone y no argumenta, sino que narra? Claro, porque hay otro tipo de texto, ¿cierto? El texto narrativo. Entonces, este busca narrar acciones. Generalmente vamos a encontrar hechos, personajes, una atmósfera en donde sucede todo y, como lo ven, no solo tendríamos que estar atentos a las estrategias retóricas, sino también a las estrategias narrativas, al estilo del autor, a los elementos que usa para construir esos relatos, esas narraciones. La cuarta estrategia tiene que ver con la identificación de conectores. Recuerde también que en este canal hay un video en el que explico el uso de los conectores para que vaya y lo explore. ¿Por qué es importante que yo tenga en cuenta los conectores? Porque los conectores me permiten identificar cuál es el tipo de idea que quiere poner el autor en contexto. ¿Cuál es el tipo de idea que vamos a leer a continuación? Por ejemplo, ¿qué busca el autor? Si el autor quiere organizar el discurso, entonces va a utilizar algunos conectores como en primer lugar, para empezar, para comenzar, a continuación. Recuerden, conectores como. O puede ser que el autor quiera añadir ideas. Además, también, igualmente, del mismo modo. Entonces, yo identifico esto y sé que el autor va a añadir una idea. También puede ser que el autor quiera oponerse o contradecir o contraargumentar. Ahí es cuando encontramos conectores como no obstante, pero, sin embargo, más, más sin tilde, por supuesto. Entonces, ya saben que acá, en el canal de Profes Español, también hay un video especialmente para los conectores exploring. Esta última estrategia que veremos por hoy, la vamos a denominar identificar el verbo rector. Recuerde una cosa muy especial. Cuando nosotros estamos leyendo, estamos ejecutando una cantidad de operaciones mentales. Es decir, mientras nosotros leemos, hacemos procesos de identificación. Nos permitimos reconocer, relacionar, articular, jerarquizar, clasificar, elaboramos inferencias, analizamos, comparamos. Por supuesto, hacemos deducción e inducción. Y, cómo no, generamos conclusiones acerca de las cosas que leemos. Así que, fíjese muy bien en cuál es la tarea que le piden cuando esté afrontando las preguntas, porque las tareas son muy específicas. Miremos ejemplos reales. Como pueden ver, he resaltado con amarillo los verbos que corresponden a la tarea que le están pidiendo. Es muy diferente que a mí me pregunten si se puede afirmar algo a si se puede pensar qué. Es diferente que nos digan que si se revela algo a través del texto o pues si esto, por el contrario, se tiene que inferir. Tienen que estar muy atentos a esto que hemos denominado el verbo rector porque es el que contiene la tarea específica, la que le va a decir a usted cuál es la operación mental que hay que desarrollar. Ahora, como les dije, estrategias de comprensión de lectura hay muchas más y de diferente orden. Así que, a leer, a explorar y a prepararse para la presentación de las pruebas de estado. Espero que puedan compartir este video y que tengan una feliz tarde. Chao.